Dos esculturas que datan del siglo XI y que fueron expoliadas de Tailandia fueron recibidas este martes por las autoridades del país durante una ceremonia oficial para celebrar su devolución por parte del Museo Metropolitano de Nueva York. Las piezas, una representación en bronce bañado en oro del dios hindú Shiva y una imagen de una mujer arrodillada serán expuestas desde este martes en el Museo Nacional en Bangkok. En diciembre del 2023, el Met retiró la exposición de estas piezas que fueron vendidas a esta institución en una fecha no precisada por el fallecido coleccionista Douglas Latchford y anunció su devolución al sospechar que fueron sacadas de Tailandia de manera ilegal. Este marchante de arte británico, quien había asegurado durante años que salvó muchas esculturas y piezas de ser destruidas durante el régimen del Gémerojo, fue acusado en 2019 por la Fiscalía de Nueva York de tráfico de antigüedades camboyanas robadas y saqueadas. Sin embargo, el marchante murió al año siguiente antes de ser juzgado.